Bien, en la sede de gobierno, cientos de feligreses participaron de la celebración organizada por la Iglesia Católica en conmemoración a la festividad religiosa del Corpus Christi. La Arquidiócesis de la Paz celebró la fiesta del Cuerpo y Sangre de Jesucristo con una misa multitudinaria en el Teatro del Aire Libre. Después de la Eucaristía se realizó una procesión hasta la Basílica Menor de San Francisco. Ahora la procesión es a San Francisco. ¿Se le puede recordar a la gente qué se recuerda en este periodo? Es la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Jesús, o sea, la Eucaristía, por eso estamos llevando el Santísimo. Las puertas del Teatro al Aire Libre abrieron desde las 9 y la Eucaristía inició cerca a las 9.30. Participaron todas las parroquias y vicarías de la paz, además de cientos de feligreses movidos por la fe. Con toda fe, devoción al Creador y a todos nuestros santos también hay que agradecerles. Para mí es una alegría porque estoy con Dios y es una fe mucho que tengo yo al Señor, que Él me da todo y Él me bendice todo y todo lo que tengo Él me da. Lo primero es la celebración de la Santa Misa y después compartir en familia. No, por un día tan especial como es el recordar el Cuerpo y la Sangre de Cristo. La fiesta de Corpus Christi es una de las más importantes del calendario católico. En ella se conmemora la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Representa la consagración de Cristo en el pan y el vino. Eso fue lo que sucedía en La Paz, pero vamos a conocer a continuación cómo se celebró la festividad del Corpus Christi en diferentes partes de nuestro país. Las coloridas coreografías de los estudiantes de ocho colegios de Santa Cruz fueron el preámbulo del inicio de la celebración de Corpus Christi. La celebración religiosa comenzó luego de que seminaristas, diáconos y sacerdotes, además del monseñor Sergio Valverti, en una columna ingresaran al estadio y fueran recibidos con aplausos. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Corpus Christi es una fiesta muy importante para el mundo católico. Se recuerda la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la última cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. La oferta de frutas fue variada para este Jueves de Corpus Christi. Las comerciantes se apoderaron de las calles cochabambinas y la gente acudió a los centros de abasto para realizar las compras. Roscas de azúcar, chambergos y maní también formaron parte del consumo de los ciudadanos. Y en el Mercado 25 de Mayo, Doña Vicky preparó el tradicional picante de patitas, un plato característico de este Jueves de Corpus Christi. Y así en la fiesta de cuerpo y la sangre de Cristo se fusionaron la devoción, las frutas y la comida. Y mediante la celebración del Corpus Christi, el Monseñor Sergio Gualberti instó al país a que no haya confrontaciones y a buscar más el diálogo. Alrededor está el lema, huidos por el pan de la misericordia. Así como Dios es misericordioso, Él que nos pide no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin medida. Este mensaje es luz y al mismo tiempo desafío para nuestro país. Para luchar en contra de la cultura de la confrontación y del recurso a la violencia que se va extendiendo cada día más. Luchar en contra de la lógica del más fuerte que se ha impuesto como medio común para las reivindicaciones, renunciando al diálogo y a la cordura, ahondando así las divisiones, los rencores, los odios y los encrespamientos de ánimo. En este contexto, Jesús Eucaristía nos llama a ser signo de esperanza y testigos del pan de la unidad y de la misericordia. Necesitamos pasar de la lógica del enfrentamiento a la lógica del entendimiento, de la división a la reconciliación, de la desconfianza al diálogo franco y sincero, de la mentira a la verdad en el respeto profundo del que piensa distinto. Busquemos lo que nos sube y no lo que nos divide en vista al bien común como agradecimiento a Dios que tiene misericordia con cada uno de nosotros, nos perdona y nos une más entre todos.